Telcel es la red. Tenemos el teléfono plátano, no, 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 tenemos este que es el Nokia 8110 versión 2018, todavía no sale a la venta, sale en mayo y te acuerdas de Matrix. Exacto, es el que usaba Nio y está Trinity. Todos. Exacto. Que es un teléfono deslizable. Exactamente, con teclado alfanumérico, obviamente no es smartphone. ¿Qué versión de Android tiene? Nada de eso. Nada de eso tiene su micro USB, su jack 3.5 milímetros, encendido y apagado, la pila le durará unos 2, 3 días. Siete matrices. No nada más hay amarillo, amarillo plátano, que se ve padre, se ve padre la verdad. Sí, está padre. Hay negro y por ahí hay naranjita creo. ¿Cuál es la idea de sacar esto? ¿Para qué esta compañía, por ejemplo, saque a estos equipos? Son teléfonos económicos, muy económicos, para las personas que no necesitan un smartphone, no necesitan aplicaciones porque no se pueden descargar. ¿Pero habrá quien no necesite aplicaciones? Híjole, es que creo que ya necesitas un smartphone para WhatsApp únicamente. ¿Pero esto no tiene ni WhatsApp? No, ni puro SMS. Exactamente. ¿Y si tiene la viborita? Tiene la viborita, puedes jugar, la pantalla es a colores, se ve muy bien, la verdad. Es una vibora muy sofisticada y evolucionada, ¿eh? No es la de blanco y negro, la retro. No, tienes que jugar así, mira, con la 4 y con el 6. No es con esto. Sería lo más evidente, pero no lo es. Ah, es súper retro. Así es. ¿Te gustó? Sí. Está padre. Sí me gustó. Y luego lo ergonómico para que puedas escucharlo. Bueno, no escucharlos. Muy moderno. ¿Usarlo? Está bien. Estos, o sea, sí salían en Matrix y todo, pero pegaron mucho. No me acuerdo yo de haberlos visto así muchísimo. Pues en México como que no se vieron tanto, pero en otras partes del mundo sí me acuerdo que si se, y eran, no eran de color, de este tipo de colores. No, 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 como metálico, más, como, más premium. Exacto. Pues aquí está este Nokia y se me irá a caer, no, porque ahorita a mí me están echando ojo. No, 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 porque vino el tipo y, no, 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 no. Estaba nervioso, estaba nervioso, estaba nervioso, y no, 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 porque, no, aparte nos están viendo todo el tiempo, nos están viendo, creen que me voy a estar ir corriendo con el teléfono, es la fama que tienes, Pondón. ¿Mua? Sí. Telcel es la red.